La consejera señaló que le preocupa bastante el estado de las infraestructuras educativas tras el paso del temporal Filomena. Otra de las cuestiones a revisar, según apunto, la titular regional de educación es la calación. Los centros tienen que estar habilitados con suficiente temperatura para acceder a ellos, aunque es cierto que los directores de los mismos y los ayuntamientos se adelantan para encenderla en estos periodos vacacionales. Por ello, Rosana Rodríguez afirmó que habrá que tomar decisiones puntuales en aquellos centros educativos que presenten problemas con la calefacción. Rodríguez, además, no descartó alargar el cierre de los centros educativos de enseñanzas no universitarias de la región más allá de este lunes y este martes por las inclemencias meteorológicas.